Mi nombre es Verónica Gutiérrez, presentadora de Viva Nicaragua Canal 13. Quiero recordarles a todas las mujeres el valor y lo importante que somos dentro de esta sociedad. La Cartilla Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de Denuncia para la Prevención del Femicidio se hizo como una herramienta de protección para nuestra vida. En esta vamos a encontrar los derechos, si vos estás siendo maltratada o si tu pareja está dando signos de violencia, aquí vas a encontrar donde tienes que acudir. La invitación es que la leas y descubras cuáles son tus derechos para evitar sufrimiento a las familias nicaragüenses. ¡Suscríbete al canal!